Tu Voto 2018 Venimos acompañados de la familia a hacer lo propio y sabiendo que esta esta jornada va a ser una jornada con mucha actividad electoral, entonces invitar a todo mundo a que venga a sufragar, que es un derecho, como bien lo decían ahorita ustedes y es una responsabilidad hacerlo también, entonces es importante que estén aquí presentes y hagan su voto de forma libre y que deseamos que esta jornada sea se lleve en paz como ha transcurrido este reportado Pues puros detalles de algunas discusiones y lo que siempre se da no es nada extraordinario ¿La gente diferente a otros comisiones? Sí, fue muy corta en tiempo La campaña fue muy corta fueron 45 días este entonces pues eso hace que las agendas fueran más intensas y y el tiempo pues no da suficiente para poder recorrer un municipio como de la cantidad de electores que tiene Matamoros ¿Quién lo acompaña? Mi esposa, mis hijos viene también nuestro compañero de fórmula Anto Tobar que luego lo vamos a acompañar ahorita a ejercer su voto con su esposa Erika y nos distingue también el licenciado Pedro Luis Coronado y su esposa Carla que están este acompañados también a votar ellos ya votaron ¡Gracias! Adiós! ¡Gracias!